Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Niccolò Paganini, quien vivió entre 1782 y 1840, violinista, violista, guitarrista, compositor musical de nacionalidad italiana. Niccolò Paganini nace en Génova, Italia, octubre 27 de 1782. Fallece en Niza, Francia, mayo 27 de 1840. Fue un violinista, violista, guitarrista y compositor italiano. Está considerado uno de los violinistas más virtuosos de todos los tiempos. Contribuyó con sus aportaciones al desarrollo de la moderna técnica violinística. Sus 24 caprichos para violín Opus I son una de las obras más conocidas y han servido de inspiración a numerosos compositores posteriores. En 1801 compuso más de 20 obras en las que combina la guitarra con otros instrumentos. De 1805 a 1813 fue director musical de la corte de María Agna Elisa Maciocci, princesa de Luca y Pionvino, y hermana de Napoleón. En 1813 abandonó Luca y comenzó a hacer giras por Italia, donde su forma de interpretar atrajo la atención de quienes le escuchaban. En 1828 fue a Piena, más tarde a París y en 1831 a Londres. En París conoció al pianista y compositor húngaro Franz Liszt, quien, fascinado por su técnica, desarrolló un correlato pianístico inspirado en lo que Paganini había hecho con el violín. El capricho número 24 en la menor es el último de los 24 que escribió el compositor italiano Niccolò Paganini y una de las piezas para violín solo más famosas. La obra está en la tonalidad de la menor, está formada por un tema, 11 variaciones y un final. Niccolò Paganini, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien, con su don de la interpretación del violín, se convirtió en todo un referente de este instrumento musical. Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre Niccolò Paganini, quien vivió entre 1782 y 1840, violinista, violista, guitarrista, compositor musical de nacionalidad italiana. Mario Muñoz Arevalo, Radio Televisión París.